La plaza del ayuntamiento fue construida por Pierluigi Farnese alrededor del 1540 y se realizó destruyendo el tejido urbano medieval para obtener un espacio regular cuyo eje fuera el palacio del ayuntamiento. El nivel inferior de este edificio caracterizado por arcos monumentales se remota a la época de Farnese y se ha atribuido a Antonio da Sangaldo, el joven. En cambio la parte superior incluida la terraza y el elegante reloj es de finales del siglo XVIII. El palacio acoge el museo cívico de Nepi donde se exponen restos y objetos de arte que van desde la época falisca hasta el renacimiento.